Bueno, yo soy Guillem Durán, bienvenidos a esta charla, se llama Pershaolin Ad Astra y básicamente es una idea que surgió en el Europython de este verano en Bilbao, donde después de yo dar una charla sobre hacer gráficos interactivos y todo ese rollo, y el dar una charla sobre el package de astrofísica que ha montado, se me ocurrió ir a Juan Luis comentarle, oye, ya que cada uno aquí ha montado su cosa un poco en lo que se le da bien, ¿por qué no nos juntamos si intentamos montar una charla que sea un poco combinación de estas dos para la Pycones? Y bueno, han pasado unos meses, aquí estamos hoy reunidos y ahora, bueno, la idea es ver qué se puede hacer mezclando dos cosas que salieron del Europython y cómo podemos dar un poco de vidilla a la maravillosa charla que presentó él durante esos días. Bueno, básicamente consistirá en una pequeña introducción que nos va a hacer Juan Luis sobre qué es la misión de Juno, ya que al basarse en su charla que fue explicar básicamente qué consistió esa misión espacial, pues bueno, introducirá un poco todo lo que es relacionado con astrofísica y luego yo me encargaré de explicar cómo, usando su package y lo que él preparó para el Europython, se pueden construir una visualización 3D de la trayectoria que hizo la sonda para llegar de la Tierra a Júpiter. Y bueno, ahora dejaré que hable el maestro. Muchas gracias, Guillem, de maestro nada, porque la charla la ha preparado toda él, o sea que... Bueno, yo soy Juan Luis Cano, algunos ya me conoceréis seguramente, y uno de mis proyectos personales, como ya hemos comentado, se llama Poliastro, que es una biblioteca de mecánica orbital escrita toda en Python. Me voy a autocitar, como Enrique Dans, que si queréis saber más sobre ella, pues hay un par de charlas grabadas en Internet, así que simplemente voy a encontrar un poquito la trayectoria que vamos a ver, ¿no? Entonces, básicamente, los problemas de mecánica orbital muy rápidamente se eviden en dos familias, ¿no? Digamos, por un lado tengo una posición en el espacio definida en un instante, y yo quiero saber, pasado un tiempo, con las leyes de la física, dónde va a estar mi satélite. Eso sería como un problema de valor inicial y se llama el problema de Kepler. Y luego el problema de Lambert es de naturaleza muy diferente, porque yo lo que tengo es una posición orbital de partida, tengo una posición orbital a la que quiero llegar, y quiero saber cómo puedo llegar dado un tiempo que yo quiero tardar. Y dependiendo de si voy a tardar más o menos tiempo, pues me va a salir una trayectoria distinta. Entonces, os quiero enseñar este vídeo de la sonda Juno, que es una misión de la NASA, que fue lanzada hace unos años ya, y que llegó a principios del verano, ¿verdad?, al planeta Júpiter. Entonces, vamos a ver esto, y voy a explicar muy rápidamente. Aquí, como veis, el lanzamiento de la sonda fue en agosto del 2011, con lo cual han pasado ya unos años, y lo que tenemos es la órbita de la Tierra, que va aquí alrededor del Sol, las órbitas de los planetas interiores, y el planeta Júpiter, que ahora mismo está aquí, pero lo que queremos es anticipar la llegada de la sonda al planeta Júpiter cuando esté en una posición más avanzada. Entonces, lo que vamos a hacer es una trayectoria, que esto es libre, digamos, todo este camino que veis ahora no gasta absolutamente nada de combustible, porque la sonda está en una trayectoria libre alrededor del Sol, mucho más abierta que la de la Tierra, pero todavía no lo suficiente para llegar a Júpiter. Aquí esto que se llama Deep Space Manoeuvre, lo que es, es una corrección de la órbita que se hace a mitad de camino. ¿Por qué? Porque si no la hiciese, yo llegaría al mismo punto de partida y no conseguiría nada. Mientras que si yo aquí hago una corrección, ahora mi órbita de vuelta va a ser un poco distinta y voy a llegar a la Tierra en una posición diferente para hacer otro tipo de maniobra que enseguida vamos a ver. Entonces, nada, mientras tanto, Júpiter sigue su camino, en la Tierra habrán celebrado Año Nuevo ya, seguramente, y ahora lo que pasa es que voy a pasar muy cerca de la Tierra, pero sin tocarla, en octubre de 2013, o sea, casi dos años después. Y lo que voy a hacer va a ser cambiar la trayectoria de mi sonda en una cantidad muy apreciable, aprovechando la inercia gravitatoria, por así decir, que me da pasar cerca de la Tierra. Entonces, ahora cuando sucede esto, mi órbita va a cambiar de nuevo otra vez y lo que va a pasar es que voy a salir lanzado hacia la órbita de Júpiter. No sé si me queda alguna maniobra más, porque yo creo que no. Nada. Ya, como habéis visto, en este cambio de aquí he ganado muchísima energía y ahora ya Juno, muy despacito, se va a ir acercando a Júpiter poco a poco, hasta que, pasado un tiempo, que como veis es bastante largo, incluso con la animación acelerada, pues ya por fin, en julio del 2016, llegamos a Júpiter. Daos cuenta que cuando lanzamos esto, Júpiter estaba aquí y ha dado casi media vuelta al Sol. Vale, pues todas estas maniobras, esta trayectoria, es lo que se puede reconstruir con Poliastro y con todos estos datos de partida y algunos datos técnicos que se pueden encontrar en manuales de ingeniería por Internet, Guillem ha montado una visualización en tres dimensiones, interactiva, basado en las ecuaciones y en este paquete. Así que, ya hecha la introducción, le dejo a él que siga con la charla. Bueno, básicamente, Juan lo ha explicado, todo lo que son los puntos clave de esta misión espacial, que consiste en dos maniobras diferentes, y bueno, en caso de querer replicar esto en Python, calcularlo o no, porque necesitas saber ya de antemano cuáles van a ser las fechas clave de las maniobras, pues, cogemos su librería y la utilizamos para jugar a lo que yo llamo el billar de Lambda. Básicamente, es jugar a billares cósmicos con unas normas un poco especiales. Para empezar, hará falta una mesa, una mesa de billar de Lambert, que tiene unas características un poco especiales. En lugar de ser una mesa de billar plana como las de toda la vida, es algo equivalente a una cama elástica con una bola de bolos enorme enchufada en el centro. Entonces, se nos permite usar bolas de billar, que también serán un poco especiales. ¿Qué normas cumplen las bolas de billar de Lambert? Bueno, principalmente dos. Una, no se tienen en cuenta entre ellas, y la segunda, las puedes colocar donde te dé la gana, pero una vez colocadas no puedes hacer nada más con ellas, solo dejarlas libres y dejar que se muevan siguiendo la forma de la mesa de billar. Esto dicho así parece un poco raro, pero tiene unas cuantas ventajas muy interesantes. La primera de todas es que una vez has cogido una bola de billar, que en la librería de Juanlu se llaman estados, que básicamente es coger un punto de tu mesa de billar y decir, vale, allí, en el momento en que yo diga, tiraré una bola con la velocidad que yo quiera. Entonces, tirarías tu bola y, debido a las reglas del billar de Lambert, deberías dejar que se moviera a su antojo hasta que se cansara de ello o hasta que empezara a escribir... Lo siento por la resolución, pero esto queda muy bonito en HD, pero en una resolución de 1000 no se ve nada. Y la bola describiría, como aquí veis, una curva. La ventaja de jugar al billar de Lambert es que una vez has echado... No es un tema de luz, es un tema de resolución probablemente. A ver, estas librerías no están pensadas para pantallas tan extremadamente pequeñas. A ver, si haciendo un poco así, se ve más pequeño, bien, mejor, perfecto. Vamos por partes, pues. Lo que decía. El sol está pequeñito, así se verá mejor, de todas formas, lo que son las órbitas. Bien, sigamos. Una vez lanzada una bola, esta seguirá un movimiento periódico que denominamos órbita y como no podemos tocarla, bueno, seguirás infinitamente pasando cada cierto tiempo por el mismo sitio. Entonces, la gracia es que una vez tienes tu estado, posición, velocidad y momento, si la sueldas en tu mesa de billar, vas a obtener una órbita. Claro, para representar movimientos como los de la Tierra o los de Júpiter, durante esto es el movimiento que hizo Júpiter durante todo el periodo que duró la misión de Juno, pues va muy bien. ¿Qué pasa cuando lo que queremos es conseguir replicar el movimiento de algo que no se mueve describiendo solo una misma órbita? Pues entonces, la gracia del billar de Lambert es que, aunque no podamos golpear las bolas, sí que podemos lanzar unas cuantas diferentes y una vez dibujadas sus órbitas, ir cogiendo los cachitos que nos interesen para, entre todas, ir componiendo el movimiento de la sonda de Juno. En este caso, como bien he explicado antes, lo que hace la sonda de Juno es salirse de la Tierra, desde aquí, volar por el espacio, volver a la Tierra y lanzarse hacia Juno. ¿Qué es necesario para poder ver esto un poco más bonito y calcularlo con su librería? Bueno, en realidad, una vez salves de antemano los puntos claves de la misión, que son el lanzamiento de la sonda, sería aquí, el punto en el que en el espacio profundo ha hecho la maniobra de vuelta a la Tierra y el día que volvió a pasar por la Tierra, si coges tres bolas, las colocas en esos puntos y dejas que se muevan, entre todas, formarán lo que es la trayectoria de la sonda de Juno. Entonces, para hacer esto, es un poco complicado con cómo están montadas sus librerías, por lo que inventé un trastito que lo que permite es, dándole el punto inicial, el momento de lanzamiento y cuando quieres que llegue, básicamente es un dashboard de Python que te calcula todo el camino que seguirá. Entonces, si tú las coges, se lo pasas a nuestro propagador de estados y le dices que calcule, obtienes para cada uno de los cachos de trayectoria todas las posiciones, diferentes propiedades que tiene el estado, cuándo estaba, en qué sitio, y toda la información, digamos, necesaria para poder dibujar el gráfico en tres dimensiones de lo que es. Lo siento, que no, al no ver esto, ya no estaré acostumbrado a esta resolución, tarda un pelín más. Vale, ah, vale, ahora entiendo lo que pasa. Lo siento, de hecho, el gráfico que os iba a enseñar ahora era este, que es el que os he enseñado antes. Bueno, da igual. Como podéis ver aquí, bueno, básicamente estos son los cachos que he calculado hace un momento, lo que os he dicho de cuándo a cuándo van. En este caso, la órbita de la Tierra está entera, pero cada uno de los cachos está calculado solo el trozo que se van a utilizar. De hecho, la forma de componer las diferentes órbitas es, bueno, coges el día que salió, la sonda de Juno, aquí podéis verlo, de hecho, salió 2011, sigue esta trayectoria, que es donde no gasta combustible, de hecho, lo que nos permite el billar de Lambert es solo dibujar aquellos trozos en los que no se ha gastado combustible al lanzar nuestra bola de billar. Por lo tanto, como sí que se gastó en el espacio profundo y como hizo un tipo de maniobra que el billar de Lambert no nos permite, vamos a aproximar esos dos momentos por nuevas trayectorias. Entonces, saliendo de la Tierra, llegando al espacio profundo, puedes coger otra bola, calcular con lo que él ha dicho, con el problema de Lambert, donde va a estar el día que nos interese y mágicamente conseguir empalmar una órbita con la otra, si has realizado bien dos cálculos, para obtener el siguiente trozo. ¿Hasta cuánto nos vale esto? Bueno, esto nos vale hasta la maniobra del flyby. El flyby es, básicamente, utilizar la propia gravedad para darle una patada a la sonda y mandarla a Venus. Es un poco contraintuitivo porque en principio se supone que la gravedad te atrae y que si te vas agrayendo hacia la Tierra deberías acabar estampándote en la Tierra, pero al venir de tan lejos y haber cogido tanta carrerilla, al pasar por la Tierra muy, muy cerca, de hecho, aquí se tocan, porque Lambert, como no nos deja jugar con choques, lo único que hay que hacer es empalmar trozos de camino, y Juanlu nos ha calculado lo que sería el resultado de pasar por la Tierra si pudieras considerar choques en el billar de Lambert que estamos usando. Él nos calcula qué habría pasado con ese choque, cómo estaría la sonda después de pasar, bueno, realmente no choca, pero pasa muy, muy cerca que en distancias astronómicas casi se puede modelar como un choque, ¿no? Y una vez sabemos, porque lo ha calculado Juanlu, dónde estará la sonda después de pasar tan cerca de la Tierra, nos deja el billar de Lambert dibujar el último trozo en el que no gastará combustible, en el que se irá hacia el espacio profundo y enganchará con Júpiter. La gracia de esto se puede ver, realmente el billar es en tres dimensiones, pero si os fijáis están tan cerca unas de otras, o sea, casi está todo contenido en un mismo plano. De hecho, si quisierais ver exactamente el ángulo en el que se sale y tal, si os fijáis la propia línea ya es más grande casi que el ángulo que forma, así que una aproximación en dos dimensiones sería básicamente un gráfico extremadamente parecido. Bueno, un momentito. Una vez tengamos esto, todos y cada uno de los cachos de la órbita, podemos ir un poco más allá y empalmarlos uno con otro para acabar consiguiendo todo lo que sería el trayecto final de la sonda de Juno. Aquí podéis ver cómo desde la Tierra se lanza la sonda se va al espacio profundo hace la maniobra vuelve y al volver a enganchar a la Tierra en un punto diferente si os fijáis aquí es donde vuelve a enganchar se va hacia Júpiter y entonces con un poco de machacado de datos y con un poco de poliastro se hace un corta y pega y consigues a partir de pillares de Lambert diferentes tres de ellos en este caso conseguir toda la trayectoria entre la Tierra y Júpiter. ¿Por qué lo he pegado si el de antes estaba más bonito? Bueno, la gracia es que una vez tienes todas las trayectorias calculadas puedes montar cosas bastante curiosas como por ejemplo esto de aquí un momentito básicamente lo que hemos creado es con la librería de Vpython una librería que se usa para animar problemas de física básicamente en el notebook hemos cogido todos los datos de la última trayectoria calculada le hemos puesto un slider para que puedas elegir qué momento quieres ver y si le pones colorcillos es un poco feo básicamente te va a permitir hacer lo más parecido posible al vídeo que os he enseñado al principio siento que hay que hacer esto ahora pero ha tardado demasiado en calcularse todo lo que he estado haciendo ahora es básicamente elegir cómo quiero que se mapeen las propiedades visuales de nuestro sistema básicamente los tamaños son proporcionales entre el que es el de la Tierra Júpiter y la sonda más o menos obviamente la sonda será un poco grande para que se pueda ver y los colores van en función de la velocidad que lleva cada uno de los cuerpos en cada momento esto es la Tierra y a medida que vamos animando los datos calculados anteriormente se puede ver cómo Juno sale de la Tierra siempre coloreada en función de la velocidad que lleva cuanto más azul sea más se aproximará más lenta irá cuanto más rojo sea más rápido va a ir y bueno aquí podemos comprobar cómo al salir de la Tierra se dirige la zona del espacio profundo lleva a cabo la maniobra para volver a la Tierra y a medida que se va volviendo cerca a la Tierra si os fijáis en el color que lleva su velocidad va aumentando hasta el punto máximo que será el momento del flyby obviamente como aquí se considera masas puntuales y las bolas tienen un tamaño pues parece que se está estampando dentro de la Tierra aunque en realidad bueno estaría pasando relativamente a muchos kilómetros de ella ¿no? entonces una vez ha realizado el flyby va a tocar intentar enganchar Júpiter Júpiter bueno pues el tal que se ha montado encima ya es Shaolin ¿no? es la biblioteca tuya si de hecho bueno la parte que expliqué un poco ayer en mi charla es como tengo una librería que básicamente globa todos los widgets que están en la librería de IPI widgets y tiene creados digamos widgets de segundo orden o un poco más complejos que básicamente lo que permiten es mapear un data frame cualquiera a propiedades visuales entonces puedes establecer diferentes escalados de propiedades o bueno casi cualquier cosa que se te ocurra aquí en este caso lo que hago es mapear el tamaño de los objetos y la velocidad que llevan en colores para que sea un poco más claro ver qué es lo que está pasando en cada momento de hecho el dibujar la velocidad ayuda a intuir un poco por qué el tema del flyby si os fijáis después del primer lanzamiento en esta parte de aquí ya se está ralentizando no tiene fuerza suficiente para llegar a Júpiter y como combustible es carísimo entonces les compensa más aquí pegarle una patada a la sonda para devolverla a la tierra que meterle combustible como para llegar directamente a Júpiter el efecto del flyby se puede ver aquí un poco en de hecho bastante en cómo se degrada el color después de pasar bueno después de salir de la tierra y después de pasar por aquí de hecho si os fijáis aquí ya había perdido todo el blanco y en cambio aquí acaba de perderlo a esta altura entonces se puede ver a ojo que la ganancia de velocidad es muy considerable respecto de ir directamente a Júpiter sin intentar un flyby antes y bueno aquí tenéis bueno aquí se ve en qué momento de la simulación se está aquí se puede elegir que los pasos sean más grandes o pequeños esta librería tiene resolución para calcular hasta cada minuto dónde está cada planeta efectos prácticos el cálculo es realizado en un día tarda unos pocos minutos y se tienen trayectorias muy bonitas y aquí estoy saltando cada instante de tiempo diez días que al final lo único que hace es que estas partes de aquí tan pequeñas a veces se vean con un poco de clipping pero bueno a efectos didácticos esta aproximación es más que suficiente ¿no? ¿no? ¿y si le das al play? espera bueno lo siento sí de momento se puede pero como requeriría poder hacer play y stop y los widgets no dejan lanzar interrupciones o al menos no sé cómo si sabéis avísadme y hago pull request y lo meto es un poco complicado todo el tema de animal entonces a mano mucho mejor y bueno ahora que os he enseñado un poco todo no sé hasta qué punto ha quedado claro o si queréis que explique algo más dejaré para las preguntas toda la parte de explicar cómo se consiguen los cachos qué hace falta para usar su librería y bueno cualquier cosa que se os ocurra si preguntáis intentamos responder entre los dos y bueno esto ha sido un poco cómo se pasa de librería y gráficos así un poco por separado a montarlo todo conjunto y poder calcular a base de billar de Lambert cómo llevarse una sonda hasta Júpiter y bueno muchas gracias me imagino que no habrá quedado todo claro porque de hecho hay cosas que me he liado hasta yo así que temas de improvisar en pantalla pero bueno esto es mucho más emocionante que llevar un vídeo de casa ¿alguna pregunta? yo tengo una pregunta si puedes volver otra vez a la parte de Xiaoling ¿cómo haces exactamente para montar todos los widgets? o sea ¿te lo construyes tú a mano? de hecho para todo el notebook los códigos están aquí básicamente lo que hago son voy juntando partes pequeñas ¿vale? al principio de todo tengo uno que lo que me hace es dándole dos fechas y un estado inicial como he dicho antes le das click y lo que te hace por dentro es bueno coger su estado que es el objeto Python que describe una bola en un momento dado y propagarla todo el tiempo que le hayamos dicho a la entrada es decir dibujar la órbita todo eso te lo va calculando te las junta todas y te los guarda en un data frame y al final lo que te saca la primera parte la que usa Poliastro es un data frame con todos los valores de posición y velocidad para cada instante para cada una de las órbitas que te interese calcular luego hay otro que te coge cada una de las órbitas que tienes y te va dibujando el cacho en un mismo plot 3D teniendo el mismo sistema de referencias la gracia es que su librería se ha encargado de las unidades entonces todo lo que saques es coherente y luego hay otra que una vez esté calculado todo y pegado te permite ir enseñando punto a punto como estaban cada uno de tus cuerpos luego esa misma parte utiliza por debajo todo lo que es el Shaolin y toda la parte de animación e interactividad para mapear cada una de las propiedades visuales que tenga nuestro data frame en este caso era velocidad y posición y sus módulos a propiedades visuales bueno y tamaño entonces de esta manera tienes por un lado con los mismos datos que el fondo es el data frame este puedes dibujarlo en 3D tener la órbita completa explicándote que está haciendo en cada momento y verlo en plotly o tienes la opción de pasarlo por el vpython y poder animarlo como hemos visto antes que va dejando rastro a medida que avanza eso ya para para cada uno según lo que le interese estudiar vale porque había dos visualizaciones en 3D o sea esta está hecha con plotly y la otra está hecha con vpython que es otra biblioteca diferente está en plotly la gracia es que esta te permite tiene tooltips entonces puedes ver cada uno de los puntos a que día corresponde a que fase puedes activar y desactivar trazas solo haciendo clic entonces para explicaciones este va muy guay pero si lo que quieres es ver como evoluciona una cierta propiedad con el tiempo la gracia del vpython es que los rastros que deja pueden ir cambiando de color entonces usando lo que ya viene programado en shaolin y lo que se ha calculado antes con poliastro lo metes esto de aquí y tienes esto pues bastante fácil de hecho el código de todo esto son bastante pocas líneas no llega a 200 es esto de aquí esto es para dibujarlo en este tipo de plot y esto es para mapear y animarlo todo de hecho es más definir el rango de los mapeos que todo lo demás digamos que si lo quisieras aplicar perdón bueno yo iba a decir que si lo quieres aplicar a otra cosa que no sean órbitas lo que sea digamos la entrada que le tienes que dar a esto es un data frame de pandas y ya con eso lo manipulas de hecho esto en teoría puede animar cualquier cosa que sea en ecuaciones diferenciales que tengan posición y velocidad si le pasas el formato o sea los vetores como toca x y z v x v y v z automáticamente te lo anima te lo procesa y te lo explota entonces no solo sería para datos con poliastro sino para cualquier tipo de trayectorias de ecuaciones diferenciales que alguien fuera a usar dos cosas muy simples ¿vale? el problema de Kepler es dejo una bola en un sitio le puedo preguntar sabiendo que ahora te he dejado con esta velocidad en tal sitio en tal momento ¿dónde vas a estar si no te toco dentro de x tiempo? eso es uno de los problemas y el otro es si yo estoy en A quiero ir a B y quiero tardar tanto tiempo en ir de A a B ¿con qué velocidad tengo que salir? es decir ¿qué patada tengo que darle a la bola para avanzarla? y ¿con qué velocidad me va a llegar al punto que le he dicho? con estas dos cosas sabiendo por ejemplo en este caso puntos clave por donde ha pasado pues puedo reconstruir el camino que siguió no podría desarrollarlo de cero porque en este caso asumo que yo sé en el camino de vuelta donde es que hace la maniobra para volver a la Tierra asumo donde va a estar Júpiter y asumo donde va a estar la Tierra el día del flyby yo lo que le digo es cuando lo lanzo esto está aquí está en el notebook un poco más explicado a lo mejor tu pregunta lo que sí que se puede hacer con Shaolin por ejemplo es que como puedes cambiar parámetros de manera muy fácil e interactiva a lo mejor no sabes cómo va a ser el problema pero si tienes una forma rápida de explorar diferentes soluciones pues a lo mejor puedes llegar a un resultado interesante más deprisa en vez de hacer a mano un montón de simulaciones diferentes de hecho esto es si hagas un estado y una franja temporal esto te va a dibujar las horitas que siguen luego usando su librería puedes tener un poco de pica lesca y ir sacando cosas nuevas aquí está un poco explicado cómo se ha hecho cada uno de los pasos y de dónde se saca cada uno de los estados que hacen falta para luego propagar las bolas y tener el dibujo pero digamos que si tú le das posición, velocidad y tiempo esto te lo dibuja entre dos instantes si quiere para encontrarlo para encontrar los valores iniciales usa su librería haciendo una de las dos preguntas que puedes hacer la de Euler Kepler Sí, pero que a lo mejor puedes cambiar la fecha de los puntos clave con Shaolin y entonces explorar un poco las posibilidades Efectivamente luego si lo que quieres es ir probando la gracia de la librería es que una vez está plotado ves cada día por donde ha pasado en cada momento puedes decir vale, me gusta cuando está en el día el 10 de agosto está en un sitio guay vale, pues si cojo una bola la pongo en el 10 de agosto y la tiro de esta otra manera ¿hacia dónde iría? Este tipo de preguntas sí que ahora son bastante fáciles de contestar sin tener mucha idea y de hecho con solo lo que está en este notebook sería posible dibujar casi cualquier trayectoria de las películas siempre que supieras algunos puntos clave concretos Bueno, pues si no hay más preguntas pues ya está termino Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video